Bueno, vamos a proceder a hacer una strat con mira. Vosotros diréis, pero me igual que strat con mira. Vale, se llama baitear con mira. El objetivo es poner una mira estándar. Una mira clásica aquí. Y la segunda me la voy a guardar. Ok. Me la voy a guardar. Para no taladraros la cabeza. Bueno, ya sabes. Cuando quieras. Espera que vayas cogiéndole el tranquillo. ¿Me podéis pegar aquí un escopetazo, por favor? Sí, voy. ¿Dónde? A la hatch. Thank you. Voy a pillar cámara, Karen. Está ahí adentro la Maru. Banderas. ¿Dónde? Joder, por... Me cago en la puta. No me lo puedo creer. No, no. Ahí. Ya es que han entrado. Entra. Pega, espera. Eso es. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Que viene, que viene un dron. Que viene un dron. ¿Pero ya estás a stretch? Para romper los drones de la calle. No reforcéis. No te creo. Claro. Hombre. Bueno. Otro, otro que caiga. Ahí está. Toma por puro los drones. Vale. Voy a ir a trampillas porque... No lo cerréis, ¿eh? Tío, ¿qué es eso que estoy escuchando? No lo entiendo. Ah, vale. El cero. Amarillas. Me ha disparado. Cuidado. Madre. Cuidado, se ahora cago ahí. No sabía que me habían roto el motor. ¿Entra, amarillas? No la he matado. Vale, el ace está fuera del bridge. No han roto cámara, ¿vale? Vale, buena. ¿Qué es el sedax? Ahí uno arriba, amigo. Hay uno pegado al bridge, ¿vale? Mata al ace, ¿eh? Parte derecha. Se está piqueando la brecha, amigo. A las manos, ¿eh? No me ha matado el ace. ¿Espalda? Sí, lo has matado. Está en el pin, el cero, ¿vale? No ha puesto el sedax. ¿Muerto de atrás? ¿Muerto el de delante? Joder, tío. Se sigue ahí en el pin. Como mola este arma, ¿no? Está teniendo cámara. Y lo ha matado. Dale, el sedax arriba. Haciendo cosas de sedax. Te ha tocado el de piano. Muerto el de piano. Sí, fuera del bridge. Está apando KD, tío. Está apando KD. No, está en el troncini. No, está en amarillos, creo. Hostia. ¿Y si estás? Vamos. ¡Vamos! ¡Cómo bueno soy! No puedo haber hecho este ace gracias a... O sea, solo. Esto es gracias al equipo. Tenemos un bridge. Esto es como cuando acaban la carrera. Pues muchas gracias a Wikipedia, al Rincón del Vago y al Control-C, Control-V. Sin ellos no hubiese podido acabar esta carrera. No, yo creo que ya se ha ido, eh, la verdad. ¿Tú crees? ¿No? ¡Madre mía, venga, a pastar, vas! ¿Te pusiste ya la estalificación de los chetos? Sí, sí, la que me ha pasado el punto X, ¿ves? ¡No! Te dije que después de la... ¿Están arriba o abajo? ¿Están arriba a lo mejor? ¿Los ha puesto en el techo? Sí, tiene que estar arriba. Sí, sí, porque tengo yo el dron aquí y los tiene arriba, en el techo, ¿eh? La tengo, la tengo, ya está. Vale, dale, caña. Sí, la verdad es que está un poco extraño. Porque ahí pega a la derecha, ¿eh? Lleva tiro. Me mata. Está en cuarto de vida. Sí, en la van. Nada, 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 abierto, mira, abajo. Está en la van, ¿se le puede pinear? Sí, está en la van, está como por en medio. Está jugando ahí todo el rato. Madre mía, los hacks, niño. Cuida el vigil, cuida el vigil, ¿eh? Vale, yo aquí... Yo creo que se puede plantar, Enrique. Voy contigo, ¿vale? Bueno, esto ya está en medio. Voy a entrar yo primero, señoras. Voy. Joder, tú toma, tú maldito. ¡Ah! Muerto. Next to me, bro, next to me. No, no, pues se ha comido un mazazo aéreo. Está en la rio. Ya, ya, es que lo estaba yendo ahí. Al otro lo ha matado de wallbang. Oye, Giri, dame mi kill. Como el otro. Está por detrás. Está hoy, y ha estado un nivel desatado. Madre mía, estoy intratable. Es que lo he dicho al principio, he dicho, joven, no tengo contenido para YouTube, tengo que generarlo. Pues ya está, me pongo un poquito los chetos, pim, pam, pim, pam, solucionado. Que estaba... Que el enemigo lo tenía encima de donde estaba plantando. Por eso lo estaba diciendo next to me, porque es que le voy al lado, pero lo tenía encima, no... Tengo en perry a la frost, eh. Ten cuidado que no te salgan, eh, maestro. No hay luz y tocada. No hay rotación, tío. Prega, mete un dron. Si no hay rotación, plantamos. Sí, sí, que hay ahí. No, a la izquierda aquí no hay nadie, tío. Vale, no, está en amarillas, está en amarillas. No, no está la hatch tampoco abierta. No sé qué dices, Enrique. Estás en la droga. Tírate para adentro, planta. ¡Ah! Mierda, perdón. Dale, dale. ¿Qué ha pasado? Sepo. Joder, muérete, me aluma. Eh, aguanta, Enrique, aguanta un segundo, eh. Es un conector. Eh, ¿desde dónde me está dando? ¿Desde dónde me está dando? Hostia, hay uno abajo en piano. En piano, en piano. Bueno, Enrique, un placer. Está en todo el medio. Amarillas. Go to... Piquen, piquen. Ahora se te la pica. Ahí. ¡Uh! No me da tiempo de disparar. El Breacher, tío. O sea, es que no falla. Es que no falla. Están abajo. Eh, perdona, ¿por qué somos uno menos? Está pedado el Giri, tío. No, vale. Siempre, siempre, siempre. Todos los días, eh. Que jugamos con un Giri y se cae. Todos los días, tío. Es que es exagerado. Cinco mesecitos. Oh, my God. Stop, bro. I'm stuck. Can you help me? ¡Ah, el chino! Te has caído. Vale, un CEO. Cinco. Derecha, ¿no? Estaba. Ha roto el drone. Se ha tenido que pisar. Mierda. Hay pierdas, creo, ahora. Derecha, derecha. Le he vuelto a dar, tío, ¿no? Está a la derecha, detrás del sofá. Tiene que estar tocado, ¿eh? ¿Qué coño hace mi personaje? Otro más. Son dos. No puede ser, macho. Que todas las putas rankers que juegue con Giri sean cuatro. Siempre se va el puto Giri. Siempre, tío. Me cago en la puta. Es un banedito de siete días o de dos semanas. En plan, arregla tu conexión y luego ya vuelves a jugar, tío. Porque para siempre te va a jugar casual, ¿sabes? Por encima el Giri no es malo, ¿eh? Pero, joder. Trunco, qué rabia me da. Es frustrante. O sea, ya es frustrante el juego por chetos, por no sé qué, por no sé cuántos. Y cuando te toca una puta partida normal resulta que el Giri de tu equipo no juega. Porque se está cayendo todo el rato. Voy a coger a ver la... Eso, voy a coger rotación, entonces. Sí, el lesión. No, tío, ¿dónde? Debajo de la ventana. ¿Están los dos aquí, Miguel? Yo no soy. El otro va a charrar aún. Salte, salte por la ventana. Vale, ya no, ya no, ya no. Quédate ahí, tú aguanta. Vino flashes. Vamos por amarillas. Bueno, ahí ya veo. Puedo entrar, vamos full. Bueno, bueno, bueno. Sí, traseras, traseras. Estoy yo pegándome con... ¿Dentro? Espiral, espiral. Conector. ¿Dentro? No, no, en la ventana. No, es que no me... No, es que no me... Muerto. Una aquí en ventana y otra en full. Y una en ventana. Marilla, amarilla ha extendido, eh. Vale. El sedacto está afuera, eh. Vale, una conecto. No se quema. ¿Quién está muerto, maestro? La... La green, no. Qué asco de rango. No, no. No, le veo, ¿no? Y sí. Y ahora sí. En el momento que eramos cinco. Thank you, per carrito. O sea, gracias. ¿Se han dicho thank you? ¡De locos! Una partida. ¿Qué es la realidad que lo veo, eh? ¡No, güey, 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 güey! ¡Madre mía, chaval, no hacer parrillas!